hola buenas buenas tardes a todos vamos a tratar de hacer una mosca rapidito este es nada en particular la mosca que siempre hacemos el motivo de que estamos haciendo esta mosca es porque queremos mostrar que estamos vamos a usar plumas que hemos colectado acá en la casa de nuestros animales son bastantes plumas no se puede apreciar la calidad ahí pero son plumas que hemos colectado de nuestros pájaros que tenemos y este de varios colores esta es de una gallina de gallina tenemos varias aquí esta es de de una codorniz más grande el codorniz también son buenos colores esta esta es de otra codorniz este es de otra codorniz de otro tipo de codorniz tenemos varios vamos a usar esta que tiene color blanco y otro color vamos a usar esta y otra que vamos a usar va a ser este una de gallo vamos a buscar usar esta y este vamos a usar un un anzuelo que el anzuelo que usamos para la mojarra este es una medida 10 nosotros pescamos sin el sin el gancho de adentro no se como le llaman ustedes pero este ni se como se llama eso pero es el que detiene el que tiene el pescado para que el pescado no se escape nosotros tenemos ciertos motivos por el cual no usamos eso es mas facil sacarlo de la boca del pescado es mas facil liberarlo mas facil sacarle el anzuelo y este y este y por eso no lo usamos compramos este ahora compramos la mayoria de los anzuelos los compramos sin eso sin nada ahi porque es muy facil es muy facil este sacarlo entonces los usamos asi sin eso que no tenga nada ahi tenemos varios aqui tenemos otra mosca ahi pero no tiene el gancho ese bueno entonces vamos a empezar aqui vamos a usar un hilo verde verde olivo un verde olivo verde olivo nosotros ponemos muchas mas cantidad de nudos en cada proceso de una mosca pero no es necesario verdad no es necesario usar todo lo que los nudos que nosotros hacemos vamos a cortar de aqui vamos a hacer la cola de aqui vamos a arrancar varias puntas de la pluma vamos a arrancar otras mas para que le de mas volumen verdad entonces este si si usted le le parece las puede meter en el igualador y igualarlas pero a veces no es necesario bueno por ejemplo este tipo de mojarra que despues vamos a hacer el otro video sobre las mojarras no es tan particular el que todo eso este a la perfeccion le vamos a dar un poquito mas largo del largo del del anzuelo completo vamos a ponerla ahi asegurar que este arriba vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta por abajo vamos a dar una vuelta por abajo ok y una ultima vuelta por arriba y esta bueno ya tenemos la cola vamos a cortar el exceso y ahorita le vamos a poner vamos a poner vamos a poner esto oscuro oscuro tenemos esta pieza aqui que es de pavo real esta es de pavo real esta es de pavo real vamos a pararlo a tres cuartos estos son los nudos que les decía a ustedes que no es necesario pero se los ponemos una porque podemos rotar el anzuelo dos porque estamos haciendo el video ahorita y si no queremos que se nos rompa si se rompe el trabajo que ya hicimos lo salvamos pero si no esta el nudo ahi el trabajo que ya hicimos lo tenemos que empezar otra vez desde el principio entonces mejor le hacemos un nudo que nada no cuesta nada no toma mucho mas tiempo no toma tiempo extra entonces este se lo ponemos mira entonces vamos a agarrar aqui para enrollarlo aqui la gente le pone mucho pegamento cuando estan poniendo esta fibra aca es bueno es muy bueno ponerselo es necesario hasta cierto punto es necesario hasta cierto punto pero nosotros aca lo hacemos lo hacemos en una forma diferente una vuelta para atras en frente cortamos el exceso entonces lo que nosotros hacemos diferente es que le ponemos este pegamento desecado rapido de ultravioleta mira entonces le ponemos le ponemos ahi un poco de pegamento tal vez esa colita quedo un poquito larga pero no importa como le decia es para mojarra no es tan no tiene que ir a la perfeccion este solo tiene que estar bien bien sujeto este las mojarras de aca no son tan no son como la trucha la trucha la trucha tiene que uno tratar de hacer lo mejor posible lo mas original lo que mas se compare contra con el animal el insecto real verdad entonces vamos a secar esto un poquito damos vuelta damos vuelta hasta cierto punto este este sistema que no quedo tan bien ahorita pero es como les digo esta muy bien todavía funciona se parece esto se parece que quedo encapsulado entonces tarda mas y se ve mejor se ve mejor en el agua y le tarda mucho mas verdad entonces ahi lo vamos a dejar y ahora vamos a usar unas dos fibras de pavo real vamos a buscar dos están muy cortas pero creo que están suficientemente para hacer esta mosca entonces las ponemos ahi le ponemos dos la atrapamos ahi muy bien traemos el hilo un poquito para la frente y entonces vamos a enrollar le damos un par de vueltas a esto y empezamos a enrollarlo esto viene siendo como el tórax ya no importa si le pone bastante o muy poquito con que tenga un poco es suficiente que esto le da mucha vista en el agua este color porque es un color verde muy llamativo no creamos que tenemos suficiente lo aseguramos 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 y cortamos el exceso si quiere le puedo dar otras vueltas mas para asegurarlo y siempre el nudo por motivo del video estamos poniéndole muchos nudos no es necesario pero porque no se nos va a echar a perder todo el trabajo hasta donde esta si el hilo se rompe no importa porque todo ese trabajo esta ahi quedo salvado y bueno ahora vamos a preparar nuestra pluma vamos a usar esta casi no hemos usado esta pluma pero estos colores cafe y blanco funciona muy bien en esta área entonces lo que vamos a hacer es le vamos a quitar los pelitos de abajo de la pluma esos no los usamos son diferentes y no necesita que sea tanto pero nos va a quedar muy poquito vamos a agarrar asi el centro de la pluma agarrando la vena este es el primero que me cuenta tanto tal vez porque estoy grabando la jalamos para atras verdad y ya lo jalamos para atras lo soltamos si usted quiere ahorita le puede cortar o no no le puede cortar como como a usted se le haga mas facil le dejamos un triangulo pequeño ahi vamos a poner la pluma con la curva para arriba verdad se puede notar ahi la curva esta para arriba si no esta para abajo esta para arriba la curva arriba la sostenemos y vamos a amarrarla sujetarla ahi sujetamos y la dejamos ahi ahora ahora vamos a agarrar la pluma con nuestra pinza y la vamos a jalar la pluma para atras como vaya girando la vamos a jalar para atras en cada vuelta que de no necesitamos tanto solo es un poquito que se necesita las plumas son demasiado pequeñas como quiera no necesita tanto como le digo casi esta pluma no la usamos en este estilo no la usamos para hacer este estilo y yo creo que ahí tengo mas que suficiente pero no importa con unas una o dos vueltas esta bien entonces la sujetamos ahi intentando de sostener las plumas la pluma para atras vamos a cortar el exceso y hasta nos sobró ah esto tal vez lo podamos usar para unas patitas de otro tipo de mosca para unas patitas pero si no pues la tiramos ya para este tipo de mosca tal vez no es no sea muy apropiado muy fácil de sostener la verdad pero entonces bueno ahorita le vamos a vamos a hacer un nudo para terminar agarre una pluma ahí pero solo una pienso que se la vamos a cortar porque se fue por enfrente bueno ahi esta 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 mosca es la que nosotros le llamamos araña pero se mira como una avispa no como una abeja se mira como el otro ok y ahi esta ahi esta terminada si usted quiere asegurar el nudo de enfrente le puede poner un poquito de pegamento tambien un poquito de pegamento no mucho muy poquito arriba y abajo y ahi esta entonces lo secamos le vamos a quitar esto que tiene aqui extra y lo secamos esto como les decía este pegamento es ultravioleta asi es como seca este pegamento ok estos colores funcionan muy bien vamos a ver si le puedo acercar un poco o no en un segundo bueno ahi esta la mosca terminada tiene su cola tiene su cola el cuerpo tal vez no se mire tan bien ahi ahi esta ahi se mira pero parece cuando entra el agua puede caer asi o asi esta es practicamente una mosca ahogada no es seca es una mosca ahogada ha dado muy buenos resultados aca siempre que vamos usamos este estilo ahi esta la mosca ahogada bueno gracias por visitarnos y que tengan buen dia la escapacita aca 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 aca